Último momento Último momento Último momento Y mucha atención a estos informes de último momento, mucha atención cuando son las 5 de la tarde con 24 minutos Mucha atención porque en el kilómetro 142, carretera que de Juticalpa conduce hacia Tegucigalpa Se hunde el pavimento producto de las lluvias torrenciales que han caído en este sector del país De inmediato establecemos un contacto con nuestro compañero Lorenzo Cáceres desde la zona para que nos brinde todos los detalles Lorenzo, ¿en qué sector exactamente ha ocurrido este hundimiento de esta calle? Adelante con usted Último momento Muchas gracias, muchas gracias compañera ahí en HCH Noticias Efectivamente pues esto se da a la altura del kilómetro 17 en la pavimentada que de Juticalpa, cabecera departamental de Olancho Conduce a la ciudad de Tegucigalpa cuando la carretera pues siendo producto de los copiosos aguaceros caídos en las últimas horas, en los últimos días ya digamos en el departamento de Olancho Hay preocupación pues porque podríamos quedar incomunicados de continuar esta situación, los daños son severos y esto pues vendría a afectar no solamente a la población de Olancho sino también a la población de otros departamentos como Colón, Lloro y Atlántida Que utilizan esta carretera para llegar a Tegucigalpa Los daños son drásticos con las últimas lluvias, no solamente en ese sector sino otros sectores de Olancho que se mantienen pues incomunicados en Patuca También en el sector de Juticalpa por Calpules, Plan de Turcio donde más de 50 comunidades continúan incomunicadas producto de las lluvias que se llevaron los puentes Y que aún pues no se ve la acción del gobierno central en la reparación de estos tramos carreteros Así está la situación pues nosotros nos trasladamos precisamente al lugar para tener más información al respecto en los próximos espacios noticiosos Cuando repito, en el kilómetro 17, carretera que de Juticalpa conduce a Tegucigalpa precisamente pues hay hundimientos que amenazan con cortar la vía de Juticalpa a Tegucigalpa Buenas tardes